Que doblen ya las campanas Que se quiebre mi garganta Y que se apague mi alma Si a ti no te quiero yo ¡Ay, hombre! Y que vivan mis vallenatos del alma ¡Ay, mi viejo valle! Que cuánto yo te extraño Con tu linda plaza al son de un acordeón ¡Ay, santo ese homo, virgen del rosario! Traigo en mi plegaria cuatro aires de amor Si cierro mis ojos veo las parrandas En las que aprendí a cantar con pasión Esos vallenatos que salían del alma Y que tristemente ya no nacen hoy La melancolía me invade al casales Añorando tiempos bellos de mi infancia Aquellos de diciembre que en San Juan pasaba Fue solo una clarasón de mi nostalgia Pinto a mi padre en el patio componiendo Cantando alegre porque le salió un buen verso También recuerdo a mi madre engalanada Al ver sus hijas que en tarima ya cantaban Son las raíces de mi sangre y de mi alma Esta es mi herencia, soy guajira y vallenata Vuelvo al baile y me emociono Y si escucho una guitarra me pongo sentimental Siento la fuerza del pueblo que sin duda va creciendo Cuando empieza el festival Vuelvo al baile y me emociono Y si escucho una guitarra me pongo sentimental Siento la fuerza del pueblo que sin duda va creciendo Cuando empieza el festival Aunque pase el tiempo en mi nada ha cambiado Vivo de ilusiones que me hacen querer Las viejas costumbres de un buen vallenato Y el bello paisaje en cada amanecer Por eso yo vuelvo y traigo mis canciones A este festival que me ha visto crecer Y a mi Dios le pido siempre en oraciones Cantarle a mi valla y no desfallecer Poemas del aire van llegando a mi Evocando remembranzas de mi abuelo El último abrazo que yo le di Fue pa' festejar un triunfo festivalero De mi canción la de los versos más bonitos Cuanto me duele que se nos escapa el tiempo Se nos olvida que en lo simple está lo bello Por eso siempre canto y canto para el pueblo Ya llega abril ya me huele a tierra mojada Y las nubes lloran dentro muy dentro del alma Cuando canto me emociono y si escucho una guitarra me pongo sentimental Siento la fuerza del pueblo que sin duda va creciendo cuando empieza el festival Cuando canto me emociono y si escucho una guitarra me pongo sentimental Siento la fuerza del pueblo que sin duda va creciendo cuando empieza el festival Siento la fuerza del pueblo que sin duda va creciendo cuando empieza el festival ¡Muchas gracias!